¿Qué es la situación de la ciudad de Chihuahua? La situación de la ciudad de Chihuahua La situación de la ciudad de Chihuahua Se les dio, a los responsables, hasta el día de mañana para que les brinden calidad de vida Estas personas comen y pasan el día en el patio de una casa de esta colonia Chihuahua La situación de la ciudad de Chihuahua